TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Saludos amigos, bienvenidos a este su programa TV Maya Panateñamí, TV Maya en tu comunidad. Hoy me encuentro ubicado en el Parque de la Unión, en Santa Cruz del Quiché, a 165 kilómetros de la ciudad capital, donde estaremos conociendo sobre las artesanías y específicamente sobre los sombreros de palma que se fabrican acá en Santa Cruz del Quiché. Los invito a que me acompañe y conozcamos esta bellísima experiencia. Me encuentro ubicado frente a la casa de Don Cruz Chiquín, el maestro de los sombreros de palma acá en Santa Cruz del Quiché. Vamos a tocar para ver si nos puede atender en esta ocasión. Buenas tardes, buenas tardes. Pasen adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Pasen adelante. Pasen adelante. Sincronización Andrea Oroz En cuanto a producción artesanal, Quiché es uno de los más importantes del altiplano occidental, sobresaliendo la elaboración de sombreros de palma, que en su gran mayoría son utilizados en las ceremonias religiosas y cofradías. Sincronización Andrea Oroz Mucho gusto tener en casita los jóvenes aquí presentes de TV Maya. Es un honor y un gusto y satisfacción tener en casita, sobre todo descubriendo lo que es las tradiciones, las costumbres de un pueblo, y como también, sobre todo, sobre todo las artesanías quichalense. Bien, hace muchos años, desde niño, tengo la edad de 8 años, cuando mi señor padre, Cristóbal Chiquín Velázquez, me enseñó a elaborar los sombreros y gracias a Dios aprendí. Sí, me gustó el trabajo de mi señor padre y yo ya lo fui modificando de otras maneras, porque nosotros lo sacamos antes, anteriormente, nosotros le llamamos esto en bruto, nomás así lo vendemos al mercado. Pero ya yo, pues, ni modo más que lo modifique con máquina industrial, ya con las prensadoras, con otro tipo de material, en la cual, donde fui ya modificando los sombreros al estilo, el gusto del cliente en todos los mercados de Guatemala. Les voy a elaborar un sombrero ante ustedes, para que ven, va, que aquí se elabora todo tipo de sombrero. Entonces, ahorita voy a demostrarles, a sacar un sombrero. Vamos a dar los procedimientos que consisten en varias fases. La fase uno es, que le llamamos nosotros aquí en el Quiché, los palmeros, que ellos se encargan de traer la palma de la costa de Escuintla, que llevan procedimiento de preparar la palma en la playa, hacerlos en manojo, y luego, pues, lo traen acá en Santa Cruz del Quiché, lo meten en un horno de madera, donde ellos lo azufran la palma para que quede blanco. Y luego lo manujean, lo vienen ya en las plazas de mercado de Santa Cruz del Quiché, por ejemplo, en la cabecera, como también en San Pedro de Jocopilas, en Chujuyup, en Santa Rosa, en Lemoa, en Patité, y en otros lugares cercanos de la ciudad de Santa Cruz del Quiché. Entonces, ya ahí la llamamos nosotros las mujeres trenceras, porque ellos son los que tejen las trenzas, que, por ejemplo, que tenemos aquí en este lugar, son las trenzas que vienen de diferentes formas. Tenemos a esto, pues, esto es el sombrero que elaboramos. Tenemos el blanco, y tenemos varios tipos de trenza. Tenemos esto, tenemos un piquito, le llamamos nosotros, que tienen las puntitas, que salen los sombreros con pico. También tenemos otro tipo de sombrero, que este, le llamamos nosotros tipo playero. Es algo increíble, con la trenza se puede hacer varios tipos de, estos son unos rollos que dejan un pico. Nosotros le llamamos tipo playa. Y entonces eso, elaboramos ya nosotros, este, el sombrero. Anteriormente se hacía con, con máquina de manual, le decimos nosotros con la mano. Ya después con pedal. Pero ahora ya tenemos la máquina industrial, donde se hace un sombrero más rápido. Y el mejor, mejor, menor tiempo posible para que se salen los sombreros más rápido. Y hoy les voy a demostrar, sacar un sombrero así, con máquina industrial. Le vamos a sacar un sombrero tipo ceremonial. Y esto vamos a hacer de esta manera. Que la práctica es así. Conforme voy trabajando, voy calculando el tamaño del sombrero. Y aquí podemos sacar el sombrero de diferentes tamaños, estilos. Ya sea el más pequeño al más grande. Bien. Aquí ya es la práctica de la mano, sin necesidad de medir el sombrero. Y hacemos, nosotros le llamamos esto en la copa, o sea, lo que es la que cabe en la cabeza, ¿verdad? Este es el sombrero, le vamos a sacar este sombrero tipo playa. Ya va dando forma el sombrero. Ya va dando forma el sombrero. Ahora ya llegó la altura del sombrero. Le vamos a dar vuelta. Para que dé la forma, miren. Aquí le vamos a dar vuelta a la copa. Ya lo hacemos así. Ya salió la primera etapa, que nosotros le llamamos esto en la copa. Ahora vamos a dar la talla al sombrero. Porque con esto lo podemos hacer, nosotros le llamamos esto en bruto. Porque es nomás así. Vamos a dar vuelta a la cárcel. 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 ¡Suscríbete al canal! Y le vamos a dar el acabado con este fleco, así, 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 y elaborar el sombrero tipo playa. Ya estamos con el sombrero tipo playero. Luego procedemos a sacar la, ¿cómo se llama?, el sombrero en la prensa. Ese es otro tipo de material donde sacamos los sombreros, ya más rápido con los diferentes diseños que tenemos aquí. Tenemos el agachado, el redondo, tenemos el redondo para mujer, tenemos juvenil. Tenemos diferentes tamaños conforme el cliente pide. Y ahorita vamos a mostrar cómo sacamos un sombrero en la prensa. Entonces, yo los invito para que vean cómo saca un sombrero en la prensa. Una prensadora que le llamamos nosotros es más rápido. Donde salen los sombreros también más rápido. Que aquí tenemos una máquina. Esta máquina también nosotros le llamamos prensadora. Y el sombrero lo miramos nosotros así, desformado. Pero lo sacamos de esta manera. Si mucho tarda de 5 a 10 segundos, un sombrero. Y ahora le bajamos esta palanca. Y esperamos de 5 a 10 segundos para que el sombrero agarre forma conforme el molde y el tamaño. Ajá, entonces ya ahorita pues ya llevamos unos cuantos segundos. Calculamos que el sombrero va formando conforme el estilo. Ahora levanto esta palanca para que ya el sombrero sale como el molde, mire. Esta es la prensadora. Esta es una máquina donde sacamos de diferentes estilos y tamaños. Con esta prensadora sacamos un sinfín de estilos. Esta es la demostración de la máquina que sacamos en la prensa. Y lo podemos sacar en madera de horma, de madera, la medida como usted quiera, mire. Este le llamamos nosotros el sombrero casual porque usan los campesinos. Esto es un aparatito muy pequeño pero también tiene sus trabajos. Que esto no tiene su cinta. Pero nosotros le ponemos la cinta adecuada para esto. Y lo ponemos de esta manera. Entonces agarramos la cinta y a la objeteadora le llamamos nosotros con sus ojetes. Y va remachando y ya sale el sombrero. Como dicen los abuelos, el trabajo dignifica al hombre. Porque por lo más sencillo que es el trabajo, es un arte donde yo le digo a mi familia, es como una oración. Porque ahí se libera uno de muchas cosas. Porque hoy en día Guatemala también está en un estado de calamidad, le digo yo. Porque muchos jóvenes no trabajan y ven cómo se aprovechan de la nobleza de otras personas honradas. Entonces esto es importante, que procedemos a esto. Esto es una cadena, como digo, no importando qué clase de trabajo. Pero la dignidad de la persona es importante porque uno trabaja para sostener la familia. Más que todo es en el suroccidente, Huequenango, tenemos a San Pedro Zacatepeque, Mercado Fuerte. Está la Costa Sur, está Rataluleu, Mazate, Guatepeque. Todo lo que es la Costa Sur son los primordiales de mis clientes donde me trabajan siempre con los pedidos. Como les digo, conforme, digamos, el tiempo que pasa. Por ejemplo, de verano ellos hacen sus pedidos tipo playa. Ya en septiembre, pues, ya ellos piden el estilo escolar. Entonces con eso nos defendemos con los clientes. A Dios gracias, pues, he sacado adelante. A partir de ahorita ya tengo 52 años de estar trabajando con el sombrero. Tengo una experiencia bastante fuerte. En la cual, donde sostengo a la familia con este pequeño trabajo que tengo. Y a Dios gracias, pues, también mis hijos también salieron adelante a Nino Academia. Y a Dios gracias, pues, también mis hijos también salieron adelante a Nino Academia. Pues, pues, haré con Canma, que, pues, que, tamar familia. Pues, ya no hay un tira, ven, a Piquichak. Pues, pues, Bujogil, hubo Tomasa Zacarías. 58 años. Eran 60 en Nusnab. Y, pues, ya no hay un tira, ven, a Piquichak, no hay un tira. Y, entonces, yo no me hable con vacaciones. Jacoba, Elizabeth, suquín, Zacarías. Y yo, gente, quinta, chachalac, que ya cuenta che, su sagrada familia. Hernán, Ustad, Iraklap. Entonces, haré la recuta, chique, rutinmit, Guatemala. Que, que re quip en armonía. Quintana, coche, guajeri. Suquí, también, quinta, chique, gálchic. Puede que, 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 maquip. Rar stun, nim, trimit, Guatemala, para coche guajeri. Y, rech, con ejemplo, chique, raraclap, epetnac, loq. Rara, rimam. Y, juntir, aclap. Epetnac. Y, ruzil, lo que, shalak, nim, la, qonjel, termit Guatemala. Sí, es otra historia muy linda, uno de mis cumpleaños es 19 de noviembre nací del año 1953 en la cual mi hijo Salvador Eduardo una sorpresa muy grande donde él me decía bueno ven para acá y cuando vi tenía tapado la marimita tu regalo te gusta como no me va a gustar si es un regalo y como siempre me gusta amenizar la música siempre en mis horas libres y me regalo esta marimita a mi hijo en la cual mis horas libres lo entono, lo modifico algunas melodías y ahí vamos mis tiempos de descanso. Sí se cansa uno en el trabajo porque aquí no en mi casita pues yo no tengo hora de descanso yo madrugo me gusta madrugar levanto a las 4 de la mañana incluso hasta las 10 de la noche porque cuando hay pedidos hay que cumplir a los clientes pero no está de más a relajarme con la marima porque ya no practico otro deporte porque antes cuando era niño practicaba el deporte pero ya ahora con mi edad ya fuerte entonces tengo la dicha de relajarme pues en el asunto de la marimba. Pues Kikotemal llegó a Anmá, Kikisolí, a Xerilí, a Xerilí, a Xerilí, a Xerilí, a Xerilí desde hace 52 años. Pues Kikotemal llegó a Xerilí, a Xerilí, a Xerilí y a Xerilí, y entonces la verdad pues es que todos los clientes me hicieron el Chac, pues Kikotemal llegó a Xerilí, a Xerilí. Y también que en vez de juntar a Guatemala, pues, yo no voy a luchar, porque si no, pues, Guatemala, pues, entonces, en esta época, yo no voy a ir a la clave, porque yo no voy a ir a la clave, pero yo no voy a ir a la clave, Sobre todo pues de que Arreira Quillar un yocnik chique para que con eso RACLAB pues Que cojnik Y uskelare y chanin pues Veltio ser Dios También quilla un estudio chique RACLAB Veltio ser Dios pues de que RACLAB eco abogados Eco doctores Y si Blach quimjón un estudio RACLAB Bendito Dios también Y con RACLAB El timid Hermita y suje También que me decís que era Abom sepe rural Ser elic Mucha que van rural Ser tizón o ser Surubaní cumpuy Y entonces Morteos Tebe maya Agradecemos a don Cruz Chiquín por habernos abierto las puertas de su hogar Y pues desde acá Desde su taller les damos La invitación a que sigan en nuestro programa Tebe maya en tu comunidad Tebe maya Panatina Para seguir conociendo Para seguir conociendo más sobre el municipio de Santa Cruz del Quiché Entonces Nos trasladamos hacia otro sector de este municipio Nos despedimos de don Cruz Y le agradecemos por este espacio que nos brindó en su casa en su hogar con su familia Mientras tanto yo aprendo como se hace un sombrero acá en Santa Cruz del Quiché Seguimos con Tebe maya en tu comunidad Por 117 años la monumental e histórica Torre de Piedra de Santa Cruz del Quiché Ha sido testigo de muchos acontecimientos en esta cabecera departamental También ha sido motivo de inspiración para poetas y escritores Ha visto pasar generaciones y se ha convertido en un símbolo representativo de esta tierra Esta torre es un símbolo arquitectónico y místico para los habitantes del departamento Un ambiente muy sano, limpio y acogedor se respira al estar en el centro de la ciudad de Santa Cruz del Quiché Y no es para menos el paisaje que forma la Centenaria Torre de Piedra y la Iglesia Catedral Que dan un marco impresionante a la ciudad de los eternos celajes Bueno y ubicado acá en el Parque Central de Santa Cruz del Quiché A mis espaldas se encuentra la torre que fuera conocida como la Torre de la Jefatura Política Iniciada a construir por Vicente de Ávila en 1886 y su inauguración el 15 de marzo de 1894 Asimismo la Catedral de Santa Cruz del Quiché Dos monumentos muy importantes en este municipio Los invito ahora a visitar la Laguna de Lemoy acá en Santa Cruz del Quiché La Laguna Lemoy, conocida también como Espejo Azul del Cielo Se caracteriza por su tranquilidad y sus paisajes al caer la tarde Cuenta con lugares para la recreación y el descanso Y es el lugar ideal para compartir con la familia y los amigos La Laguna Lemoy La Laguna Lemoy, conocida también como Espejo Azul del Quiché La Laguna Lemoy, conocida también como Espejo Azul del Quiché En Santa Cruz del Quiché, un lugar muy especial El que le da la bienvenida a todo el visitante que llega a Santa Cruz Hoy, muy especialmente, nos está también dando la despedida Este es su programa TV Maya en tu comunidad TV Maya Panatinamid Desde Santa Cruz del Quiché, nos despedimos de ustedes y los esperamos en la próxima Con el mensaje del señor alcalde de este lugar Hasta la próxima Lemoy está dividida en 14 cantones Entonces, Lemoy centrales acá, todas las aldeas y cantones de Lemoy Es comunitaria esta laguna En esta manera le estamos invitando a cada uno de los turistas que nos visite Este bello, hermoso laguna de aquí de Lemoy La verdad es que en esta laguna, así como ustedes miren, es una laguna comunitaria Y no recibimos ni una ayuda de parte del gobierno Comunitariamente se trabaja Mantenemos limpio la laguna con todos los fondos que recibimos de los carritos que entran Y por eso le estamos cobrando solo los carritos nada más A todas las personas es libre la entrada Y esa misma razón le estamos cobrando Entonces, nos dimensimos en comienmes Nosotros somos felicitas En seguimos a su parte del proyecto Nosotros no somosácores De exclusionos Y nos ayudan a promover Que nos pasen Menos censusos El sistema Estban Esto braking Estaba no se le hicieron el entorno de la tierra. Entonces se le dieron a visitar el pueblo porque se le dieron el pueblo y los demás. estamos en la calle de Chile muy feliz y después está acá empezando a irme 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 por aquí pero después de eso no hay igual que su apoyo de la Secretaría de Salud hemos visitado por la ciudad y que se está buscando aquí y por eso nosotros vamos a irme a irme a irme a irme a irme a la ciudad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!